Un hermoso y lindo miércoles, gracias a Dios tenemos todavía la oportunidad de hablar de la palabra del Señor. Hoy tenemos un título muy hermoso, la Biblia como historia, como es que en verdad este libro sagrado nos trae a muchos recuerdos de esas historias tan interesantes como fueron los profetas, los apóstoles, pero también historias tristes que a veces nos compujimos por ver en la forma como trataban a los siervos de Dios. Y pues en este día vamos a poder tener la oportunidad de hablar de esta hermosa historia. Yo como cada miércoles quiero invitarte para que hoy quizás no a la iglesia, pero sí quisiera invitarte para que hoy a través de este tu canal tú puedas escuchar un mensaje que en estos miércoles nos está dando en vivo el pastor Juárez Sousa, nuestro presidente de este ministerio. Así es de que te recuerdo a las 7 de la tarde tú puedas tener esa predicación que necesitamos durante lo que es la mitad de la semana. Y bueno, sin más, quiero agradecer al Señor por todo esto y agradecer a mis acompañantes en esta semana que han estado conmigo estudiando este segundo trimestre de este año acerca de la palabra de Dios. Y pues quiero darle la bienvenida primeramente aquí al pastor José Luis. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Mi hermana Esperanza y acá mi hermano Alejandro. Cada uno de ustedes, gracias por estarme acompañando y gracias a ustedes por estarnos viendo. Y pues para no perder mucho tiempo vamos a invitar al pastor que nos haga una oración para dar inicio a lo que es el estudio de este día. Vamos entonces hermanos, vamos a arrodillarnos, vamos a hacer la oración. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, porque ya permites estar en este día Señor para poder estudiar tu palabra. Junta Señor alrededor de tu mesa los que han de estudiar Señor y para que podamos Señor repasar esta lección y podamos comentar en la escuela sabática. Te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pastor José Luis, ¿qué nos podría decir acerca de esta historia, de la Biblia? La Biblia como historia. Bueno, nosotros debemos entender principalmente hermanos de que en la historia, el dicho muy común dice la historia la escriben los ganadores y no hay como entender la Biblia como escrita por Dios. Y nosotros tenemos que entender que la Biblia abarca historia milenial, o sea, nos vamos hasta el mismo Edén, nos abarca historia contemporánea, en el centenar, ¿verdad? denominacional y es ahí donde nosotros nos hemos perdido. Yo creo que la lección viene marcando desde precisamente desde la comparación con otros libros. Por ejemplo, la lección nos habla del famoso Confucio o Buda, que son solamente pensamientos de ellos. No, aquí la Biblia te demuestra lo que ha pasado, lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer. Por eso necesitamos nosotros primero aceptar que la Biblia es el único libro palabra de Dios. Amén, amén. Hermana Esperanza. Sí, en realidad en la historia, en el caso de la Biblia, se dice que estos objetivos son la promesa de un Mesías y la segunda venida de Jesús. Y es increíble ver cómo a través de Isaías, cómo Dios reveló la venida de un Mesías y cómo se cumplió. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, nos apunta a Cristo. Y el Nuevo Testamento está simplemente ya después de Cristo contándonos toda la historia de Jesús. Y si tú a la librería buscar en un libro de historia, vas a encontrar esas historias también en los libros, en esos libros, porque sucedió, fue real. Gracias, hermana Esperanza. Hermano Alejandro. Sí, algo que quizás muchas personas no han puesto, bueno, no han puesto atención en esto, es de que hay dos cosas vigentes que son importantes. Por ejemplo, una promesa es que la segunda venida de Jesús y que todos los muertos que en Cristo murieron van a resucitar. Amén. Algo que para mí es muy importante y quizás para otros hermanos que nos están mirando desde sus casas, quizás llegaron a esa conclusión también, igual que yo. Bueno, en realidad, Alejandro, lo que hoy nosotros estamos viendo es de que este libro, aunque ha tenido bastantes ataques, el diablo ha querido destruirlo. Y esto lo vemos en la historia, como en la Edad Oscura, que se le llamó, de que la Biblia no se podía, cualquier persona abrirla, leerla, no podían, o sea, ni siquiera tocarla, porque era un libro sagrado. Y claro que sagrado, pero no a una forma de que no tengamos la libertad como seres humanos conocer lo que Dios piensa hacer, lo que Dios va a permitir que se haga, o lo que ha de venir. Pero, Pastor, esto tiene un origen. ¿Por qué precisamente ellos prohibieron la Biblia? Porque la Biblia lo señalaba ellos. Claro, claro. O sea, porque en las historias, pues siempre toda esa historia ha sido de que ellos son los que de una manera han venido queriendo acallar la voz de Dios. Y cómo quieren acallar la voz de Dios. Por eso, en cuanto Lutero se dio cuenta, precisamente, ¿verdad?, de la Biblia, él dijo, bueno, últimamente la mujer ramera, y él lo expresó claramente, pero no porque sea mi idea, porque aparece en la Biblia. Y yo creo, Pastor, de que lo que decía usted, ¿por qué atacaron a la Biblia? Porque usted sabe que si hay un libro que denuncia a todo, es la Biblia. Y a veces, por eso, muchos de nosotros, los predicadores, ocultamos ciertos textos, porque a veces no nos gusta, no le entendemos. No, la Biblia está abierta para todos. Para todos, exactamente. Hoy, pues, hay algunos que tienen la Biblia, pero la tienen allí como una reliquia, ¿no? No, la Biblia es para agarrarla y estudiarla y... Entenderla. Y entenderla, ojearla, ¿no? No es porque ya hay que esta cita, este versículo, ya la puse ahí y ya no la toco porque, pues, puedo maldecirme, ¿no? No, no, al contrario, uno se maldice si no la estudia, si no le dese. Y, Pastor, otra cosa de lo que yo he visto, muchos hermanos dicen, bueno, pero es que ya pasó, Génesis ya pasó, pero si tú no leo... Es historia. Pero si tú no lees Génesis, no vas a poder entender los 144 mil. Si tú no lees la cautiverio de Egipto en Éxodo, tú no vas a entender la salida de hoy. Por eso, si es cierto, es un libro de historia, pero todo es para nuestro... Es útil, decíamos en otro día, útil para enseñar. Si tú miras ahora la Biblia, no solamente como un libro de historia milenial o contemporánea, ahora lo miras como historia, dice el Espíritu de profecía, como historia profética. Creo que le agarramos más sabor. Mire, mire lo que dice el libro de Mensajes Selectos, tomo 1, página 17, dice la Sierva del Señor. Este libro santo ha resistido los ataques de Satanás, quien se ha unido con los impíos para envolver todo lo que es de carácter divino, con nubes y oscuridad, pero el Señor ha preservado este libro santo en su forma actual mediante su propio poder milagroso, como un mapa o un derrotero para la familia humana a fin de señalarnos el camino del cielo. O sea, para mucha gente no leen la Biblia porque tienen miedo, porque excusan de que habla de animales, habla de bestias y que no se entiende. No, eso es lo que precisamente el diablo quiere, que te atemorices, que no entiendas. Pero la verdad que este libro lo único que está buscando es poder que el ser humano reconozca lo que es y que reconozca que necesita de un salvador, de un redentor, de alguien que lo pueda guiar hacia donde Dios quiere llevarnos. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. Es verdad, la Biblia tiene historia, pero es una historia real. No son cuentos que nos contaban que la llorona, que... O sea, no, no. Fábulas. Exactamente. Esto fue real. ¿Sabes, pastor, lo importante de la Biblia es de que en cada hecho de la historia te lo expresa simple? Lo único que uno tiene que hacer es tener atención, pero lo más importante es que la Biblia en cada historia tiene un objetivo para cada persona. Podemos ver historias de personas muy buenas, ¿terminaron? Bueno, mejor, pero hay personas súper malas que su corazón entendió que estar lejos de Dios no es una buena opción. Tenemos un caso muy importante. Bueno, le cedo más tiempo a hacer. Gracias. Por ejemplo, allí dice que el testimonio de los cuatro evangelios y de Pablo es que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Y esa es la clave, esa es, digamos, la vida, la esencia de la palabra de Dios, es conocer a Cristo. Aparte, hermana, mire, usted, la lección está diciendo, Cristo murió. Historia. O sea, algo que ya pasó, algo pasado. Pero ¿cuál es el presente de nosotros? Que Cristo resucitó. Entonces, eso nos lleva a nosotros a confiar de que si nosotros llegamos a aceptar a Cristo, ¿qué es lo que vamos a tener? Porque Él mismo le dijo a la hermana de Lázaro, ¿no? No te he dicho que aún el que cree en mí esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y, pastor, ahí yo creo que radica la confianza. O sea, fueron escritas por personas que lo vivieron. Exacto. O sea, que ellos dicen, yo lo vi. Pero aún, pastor, eso pues es historia. Eso ya pasó. Ahora, muchos dirán, bueno, y entonces ahora nosotros. ¿Cómo podemos nosotros confiar en ese libro? Si yo no lo he vivido, ok, eso cuentan. Por eso le digo, cuando habla de historia, también tenemos que referirnos a 1844. Porque a partir, ya está en la historia. Pero esa es historia contemporánea de nosotros. O sea, ¿por qué muchos hermanos todavía piensan que Jesús es sacerdote? No, Cristo es sumo sacerdote ya. Muchos hermanos preguntan todavía en el aspecto de la dieta, de los remedios, ¿cómo nos vamos a curar? Es que ahora hemos perdido de vista a Jesús. Nada más lo estamos viendo allá en la cruz. No, dice el pastor, resucitó, por supuesto. Pero ahora está como sumo sacerdote. Por eso es importante que repasemos las siete iglesias. ¿Cuál es nuestro deber ahora? Exacto. Pero, ¿dónde eso lo vamos a encontrar? En la palabra de Dios. Por eso es de que vemos, ahora el diablo, pues ya, ya en realidad, vemos que no se preocupa por destruir. Pero la verdad es que el diablo ahora va a buscar... Predica la verdad pasada. No. Y no la verdad presente. Yo, mucho hermano... Parte de eso, José Luis. O sea, usa la Biblia dándole un cambio muy diferente a lo que en realidad la palabra está haciendo. ¿A través de qué? No es el diablo que nos viene a predicar. El diablo no se nos va a presentar así como... Demonio. Aún como demonio, pero... Porque el diablo muchos todavía creen que tiene cola, que... Cachos. No, o sea... No, y el diablo no es así. La Biblia especifica cómo es el diablo. Cómo en realidad, si se presentara desde el principio, que claro, que yo creo que con el tiempo se ha ido poniendo como nosotros, todo viejo, todo le cuelga, no lo sé, pero en realidad es de que el diablo nunca se va a presentar. Igual que Dios, Dios usa a personas para que hablemos de él, hablemos a invitar a la gente. El diablo también está usando a personas para que distorsionen la palabra de Dios. Yo decía en alguno de estos programas que muy pronto, muy pronto, va a salir una Biblia nueva, una Biblia donde nos van a decir, no, la Biblia que existía o la Biblia que ustedes tienen ya es un libro obsoleto, ya viejo. Ahora hay que leer esto porque hay que cambiar muchas cosas hoy para la juventud, hoy para los matrimonios, hoy para la sociedad. Tienes que ser diferente, no es el mismo trato, ya los tiempos han cambiado, pero Dios no cambia y esa es la verdad. Entonces nosotros necesitamos fiarnos de lo que hoy hay, de lo que hoy tenemos. Por eso la importancia de poder estudiar hoy en este tiempo que tenemos la libertad y el privilegio de leer lo que nosotros queremos. Pastor, déjeme poner algo importante que noté ahí, es de que, bueno, a mí me encantó, es de que las personas que estuvieron en el pasado, en esa historia como se le puede llamar, tuvieron el privilegio de saber el futuro también. Amén. O sea que Dios obraba por el pasado, pero para saber el futuro. Eso es algo que a mí me impresiona mucho, ¿no? Que, por ejemplo, hoy, en estos días, nosotros sabemos que tener, como dice el hermano Luis, tener una dieta original, estamos nosotros sabiendo el futuro. Por ejemplo, cualquier enfermedad, cualquier virus no nos va a atacar, ¿por qué? Porque Dios nos da la capacidad de, vamos a decir, usar la dieta del pasado para tener un futuro feliz. Pero Alejandro, ¿a dónde nosotros podemos hoy ver esa dieta? Que la Biblia nos marca que debemos de poner ciertos tipos de alimentos en nuestro cuerpo. ¿Dónde la Biblia nos puede ir guiando a esto que hoy estamos experimentando, estamos viviendo? Cosas nuevas, Pastor José Luis. Yo tengo, Pastor, yo tengo un versículo que siempre le doy a los hermanos cuando les hablo del régimen alimenticio, es Génesis 1, 29. Amén. Nos habla de, en sí, la comida que Dios nos dejó para que nosotros. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y de todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, o serán para comer. Amén. Eso es un estatuto de que Dios nos dejó para tener una vida fuerte, saludable hacia adelante. Amén. Y es más, hoy día, los investigadores, los científicos, los que se especializan en alimentos, en nutrición, han llegado a descubrir que esa es la mejor dieta. Sí. O sea, estamos vueltas y vueltas y vueltas para llegar al mismo punto. Pero aún, mire, podría haber, yo podría ahorita me pusiera como a refutar lo que me están diciendo. ¿Y por qué? No, no porque yo quiera hacerlo, refutarlo así, literalmente, ¿no? Sino porque, miren, lo que dice la sierva del Señor acerca de ciertas personas que usan la Biblia, pero siempre con un propósito diferente, ¿verdad? Miren lo que dice ella. Dice, los hombres debieran dejar que Dios cuide de su propio libro, de sus oráculos vivientes, como lo ha hecho durante siglos. Comienzan a poner en duda algunas partes de la revelación y buscan defectos en las aparentes inconsecuencias de esta declaración y aquella otra. Comenzando con el Génesis, como dijo ahorita Alejandro, ¿verdad? Génesis 1.29. Ah, no, pero eso fue allá para ellos porque era recién la creación. Sí, sí, sí. Y pues todavía no había la oportunidad. Pero si de ahí nos llevan a Génesis 6 o Génesis 7, donde ya Dios les dice, coman, coman animalitos, ¿verdad? Entonces ahí ya, ah, bueno, sí puedo comer. Pero miren lo que sigue diciendo ella. Rechanza lo que les parece cuestionable y su mente prosigue, pues Satanás los inducirá hasta cualquier extremo a que puedan llegar en su crítica y ven algo de qué dudar en toda la escritura. O sea, lo que les estoy diciendo, o sea, ponen, estudian la Biblia, empiezan a leerla, empiezan a explicarla, pero es una explicación toda contradictoria a lo que realmente Dios está llevando. No para entender a Dios, sino para que ellos se expliquen. Exactamente. Y es el error. Ahí viene el error, porque, o sea, yo voy a dar mi posición. Con la Biblia. Con la palabra de Dios. Pero su posición es mi posición. Ándale, no la de Dios. Exactamente. Entonces, ahora hay muchos que no estudian y no quieren estudiar la Biblia. Le creen. Le creen y son arrastrados hacia el lugar donde Dios no quiere. Así es. Es que dos maneras de estudiar la Biblia. Una es para yo aprender con una mente abierta, a ver qué Dios me quiere decir. Amén. Y la otra es, abro la Biblia para apoyar mis ideas. Entonces, oh, este versículo va de acuerdo a lo que yo pienso. Exacto. Mire, algo importante también que en Daniel 1. Tenemos 30 segundos. En Daniel 1.8, ¿qué nos dice? Que Daniel se propuso. En su corazón. En su corazón. O sea, que en ese momento, vamos a decir que fue el primer día, pero se propuso para tener un futuro y mire la capacidad que Dios le dio. ¿Verdad? Pero mira, esa cita, si aún nosotros leemos todo el libro de Daniel, encontramos ya en el capítulo 12, el último capítulo de la Biblia y el último versículo, que por esa propuesta que él hizo en su corazón de no contaminarse, de no atraer lo malo o el mal paladar que hoy tenemos, Dios le dijo, en el fin del tiempo, tú te vas a levantar, Daniel. O sea, hay una promesa. Y una promesa también para nosotros en este tiempo. Para todos. Para todo aquel, pero para todo aquel que obedece la palabra de Dios. Por eso, mi querido amigo, te quiero invitar a que confiemos en este libro sagrado. Sí, la Biblia es una historia, y historia hermosa, y la Biblia tiene para todo. ¿Quieres enamorar? Puedes enamorar, porque en el libro de Eclesiastes puedes encontrar palabras hermosas. ¿Quieres vivir feliz? Pues no hay otro más que eso. Pero también la Biblia nos dice que vamos a vivir las consecuencias del mundo y que va a haber en un momento sufrimiento, pero todo va a ser, aunque mueras, vivirás y podrás tener vida eterna. Dios quiera que tú confíes en su palabra, que es la Biblia. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Amén.